No es porque estamos tironeando de cuánto tiene que ser el aumento. El tema es que la industria farmacéutica pretende atar cualquier aumento de nuestro básico de convenio o cualquier aumento a los trabajadores en ese básico, estamos diciendo, a cláusulas de flexibilización laboral y cláusulas antesindicales. Por un lado quiere que se termine la actividad prácticamente sindical y que bajemos la cantidad de representación gremial para poder actuar. Quiere que firmemos que no le vamos a obstaculizar el poder de dirección de empresa y quiere que violemos las leyes de profesionalidad que no solamente, como te decía, por la cual tenemos derechos, pero tenemos muchas obligaciones y entre ellas un compromiso con la salud colectiva al establecer que toda la promoción de medicamentos debe ir por carriles éticos y carriles científicos y que muchas veces quieren tener ruida libre la industria farmacéutica para violar. Nosotros le vamos a preguntar a los compañeros y compañeras si están de acuerdo con la posición del sindicato que tanto las leyes de profesionalidad que regulan nuestra actividad como la organización autónoma de los compañeros si están de acuerdo con la posición que son innegociables en paritarias. Entonces los compañeros tienen que constar por sí o por no. Nosotros frente a estas disyuntivas creo que profundizar la democracia es lo que siempre nos ha sacado adelante. Es un hecho inédito en el gremio, un plebiscito de estas características no sabemos si hay muchos antecedentes en la actividad sindical y es tan importante para nosotros que vienen como veedores, veedores a este plebiscito compañeros de la CSA, Central Sindical de las Américas vienen compañeros del PIT-CNT, están por confirmar qué compañero de la CUT va a venir bueno, hay representaciones de la Unión Latinoamericana de Visitadores Médicos bueno, compañeros de la UNI también, bueno, que van a estar presentes como veedores. Nosotros confiamos primero en la participación masiva de los compañeros y compañeras tal cual se está planteando pese a que la industria farmacéutica prácticamente está llamando a que los compañeros no participen o a que voten que no, es decir, que no están de acuerdo nosotros creo que eso va a potenciar la presencia de los compañeros en el plebiscito sabemos también que los compañeros comprenden, como decíamos antes lo que significa ceder, tanto nuestras leyes que regulan nuestra actividad como en las condiciones de trabajo así que estamos convencidos que va a haber un sí contundente de apoyo a la posición del gremio y 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